Disípulos de la ricura, si ustedes son de esos que de verdad les interesa mejorar en League of Legends, es decir, si quieren mejorar su farmeo, si quieren mejorar su toma de decisiones, si quieren mejorar sus estrategias, no hay mejor manera de hacerlo que directamente de los profesionales si tú quieres ser el mejor ADC, guías exclusivas de Doublelift y varios jugadores de la LCS para los distintos roles, grandes estrategias y en general un montón de recursos que te van a ayudar a mejorar de manera exponencial tu desempeño en League of Legends. Inicia tu prueba gratuita en ProGuides, enlace en la descripción. ¡Se están armando los putazos de abajo! ¡Oh no, Dios mío! ¡Corre pinche Draven, carajo! ¡Mía! 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 ¡Eso es a lo que yo llamo a ser KS, motherfuckers! ¡Lol! ¿What? ¿Qué? ¡Y que me pongan en la cuenta ¡Todos los ranqueos que dijo! ¡Au! ¡Oh my God! ¡Au! ¡Au! Tiene, aguanta la ignite. Es que eran todos wey, eran todos todos en cuanto vieron que había chance. No, 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 no. ¡Load! ¡Load! ¿Qué pedo? Se lo llevó Ya se vendaron YOLO No sé dónde ir Maldicio Ay, la concha de tu hermana El Chaco, el Chaco, Mayday Uy, yo porruta No, pinche LULU No Viene la B Cuidado Esto no se acaba hasta que se acaba, carajo Denle a esa zorra Esto, we puta LOL 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 What the fuck LOL 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 No mames What the fuck Que pero Ojalá supiera jugar a este puto, wey No, pero siento el ganqueo intenso Ay, Dios mío Ayuda Estúpida 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 ¿Con quién crees que te estás metiendo? Estúpida No te muevas ¿Qué no ves que te voy a matar? Mea Huye en la cola Jajaja 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 Eh, pelón Ay, puta madre Que no te muevas, cabrón Jajaja 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 Venga, papá Allá voy por ti, mi negrita Vamos a hacer el pick duo Uy, ve la vida con la que se quedaron Cristo, papá Ay, ay, ay Bien Yo también quiero uno, estúpida Estúpida, mi muerte Coño, toma Ay Qué rico Ulala, señor francés ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Un minio por aquí? ¿Otro minio por allá? ¿Un minio por delante? ¿Un minio por detrás? Yo me los armeo Sí, señor Jesús Vamos formeando Todos aquí Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Jajaja 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 No se dieron cuenta Perdón, voy, voy, voy AAAAAAH No puedo entrar, eh. Yyy, que buena. ¿Tú vas a ponerse la culera? Sí. ¿Qué pasa? Mil de latencia, Telmex, hazme el chingado a favor. ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No puedo hacer nada! Tranquilo, puta madre. Ven aquí, hija, tu puta madre. Ven aquí, estúpida. ¡Muévete, pinche nauti! ¡Muévete por lo que más quieras, cabrón! Ok, bien. ¡No mames, estoy lageadísimo! ¿Cómo carajo hice eso? ¡Pónmelas, pónmelas de pechito, cabrón! ¡Pónmelas de pechito! Que hoy te voy a perejar las técnicas de la negrura. ¡Estúpida! ¡Muuu! 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 ¡No te vas a ningún pinche helado, estúpida! ¡Lol! ¡Ah, qué vago, eso! Eso fue sin querer. Te tengo que esperar aquí 15 años Te espero Pero algún día vas a salir Y yo te voy a garchar Cuando salgas Queen muerta en 3 2 ¡Pum! ¡Uy! 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 ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te mueres de todo modo! ¡Esperra! ¡Desgraciada! ¡Maldacida! ¡Estúpida! ¡Estúpida! ¡Mi parmeo! ¡Mi! ¡Recuérdenme como un héroe! ¡Carajo! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ya me morí! ¡Lo siento chavos! ¡Hasta mañana! ¡Oh Dios mío! ¡No! 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 ¡No te creas! ¡Tengo por aquí todavía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Si! Vamos a poner Warframe Oh, usó Flash Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, ahora podemos seguir pushando Oh, buenísima, buenísima Ya no tiene Flash esa vieja Buenísima Ande wey Buena papa Por estúpida Lo que vi en la caja que me llevó que fue un coche como de mil yenes Como de cuatro mil cuatrocientos Bueno cuatro mil cuatrocientos Me robé el golem papus Loool Una, dos, tres Un comentario Todavía tenemos aquí Buenísima, bueno mame Que bueno te aventaste yo Fui mi muerto Te lo juro Telmex, hijo de puta Te lo juro